Noticieros, Rancherita del Aire. Con esta situación, de inmediato la Fiscalía General de Justicia abrió una carpeta de investigación sobre los hechos y los elementos de la agencia de investigación criminal ya realizan las indagaciones correspondientes para tratar de identificar y detener al presunto responsable. Por lo pronto, los dos jóvenes fallecidos ya fueron identificados por sus familiares, por lo que los cuerpos ya serían integrados para darles cristiana sepultura.